NETEV Tributo a la elegancia de la roca italiana, conocida como Chepo Digre, con sus característicos cantos incrustados. Tendencia y vanguardia, nacida de la mano de las últimas técnicas en materia de impresión que crean una sincronización perfecta entre gráfica y efectos. Una apuesta por la sobriedad, presentada en dos formatos y tres colores. NETEV NETEV rompe la monotonía con mosaicos como la loseta o la opción EXA-NATIVE. Dos opciones perfectas para aportar dinamismo en las estancias y protagonismo en las paredes. Nacida con la esencia de épocas pasadas, reinterpretada con la exigente belleza del presente. NETEV 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 NETEV